Y hola, ¿por qué los católicos sustituyeron el sábado por el domingo si es hasta un día bíblico? Tú tienes la razón Fernanda, y fíjate que tengo unos audios en el teléfono donde podemos confirmar que el día sábado era un día de reposo y sagrado para los israelíes. En seis días, Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Pero el séptimo día, Yahvé descansó, y por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Seis días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo es sábado de Yahvé, tu Dios. Pues sí Fernanda, tienes la razón. Es cierto que el sábado fue un día consagrado por Dios y lo dice la Biblia. Pero recuerda lo que te he explicado muchas veces, la Biblia va evolucionando hasta el Nuevo Testamento. Y por eso te digo que no debemos leerla textualmente con los fragmentos bíblicos separados. No, debemos leer Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque no olvides que Cristo fue el centro y es el centro de la Biblia. Tu mismo audio lo está diciendo, pero seguimos en la misma, Yolanda, porque el domingo que la ley judía era muy estricta. Imagínate, 39 prohibiciones eran tan rígidas que hasta los mismos profetas las criticaron. Y el mismo Jesús, ¿qué le decía? ¿Pero hasta qué punto estás preparado para aceptar nuestras leyes? Supimos que curas a los enfermos en sábado. ¿Quieres que nuestro pueblo no descanse en sábado? Si un cordero vuestro hubiese caído en un pozo en día sábado, ¿acaso no irías para salvarlo? Eh, no, Dios hizo el sábado para el hombre y no al hombre para el sábado. Y entonces, quizás Jesús no cambió la ley a domingo, pero sí la perfeccionó. Pero Él explícitamente no cambia la ley, solo la mejora o la humaniza. ¿Qué tiene que ver eso con el domingo? Más bien confirma que hasta el mismo Jesús no cambió esa ley. Sí, claro, pero es que me interesaba que supieras esto. Era importante que supieras esto. Ahora voy a la respuesta. La respuesta es, ¿por qué se cambió el sábado por el domingo? Porque el domingo fue el día que resucitó Jesucristo. Según los cuatro evangelistas, coinciden los cuatro, en que Jesús resucitó el primer día de la semana, que era domingo. Por lo tanto, a partir de ese momento, las primeras comunidades cristianas, estamos hablando desde el principio del cristianismo, cambiaron el día de reposo del sábado a domingo. Esa es la respuesta. ¿Qué te parece? Porque Cristo es el centro de nuestra fe. Con su muerte y resurrección, Cristo comienza la nueva alianza y termina la antigua alianza. Y entonces, a partir de ese momento, la ley de Monsés cobraría otro sentido. La muerte y resurrección de Cristo se convertirían en la nueva creación, porque Cristo, al morir y resucitar, comienza su nueva hora. De ahí en adelante, el centro de los cristianos iba a ser el día de la resurrección del Señor. Así que era lógico que se celebrara todos los domingos el Día del Señor. Ya sé cuál es la respuesta cuando mis amigas me vuelvan a hablar de eso. Y saludo a ustedes, pildorianos. Y recuerden que ¿pa qué estudiar si la tenemos a ella? ¿Verdad que no? Un abrazo grande. Gracias. Gracias.